Soy la que siente, soy la que canta, la que se cae y se levanta Soy el que lucha, soy el que emprende, soy el que duda y el que convence Soy la esperanza que gana el miedo, somos la fuerza de ir construyendo Mismos principios, nacen ideas, nuevos los sueños, una bandera Yo también soy vos, con ella y él, ser todos juntos a un tiempo Yo también soy vos, con ella y él, renovar siempre los sueños Soy el que aprende, sigo aprendiendo, soy el que sabe que está creciendo Soy la que quiere cambios más grandes, la que no vuelve a lo de antes Soy quien te abraza en esta canción, los que cantamos mi innovación Mismos principios, nacen ideas, nuevos los sueños, una bandera Yo también soy vos, con ella y él, ser todos juntos a un tiempo Yo también soy vos, con ella y él, renovar siempre los sueños Soy el que aprende, sigo aprendiendo, soy el que sabe que está creciendo Soy la que quiere cambios más grandes, la que no vuelve a lo de antes Soy quien te abraza en esta canción, los que cantamos mi innovación Mismos principios, nacen ideas, nuevos los sueños, una bandera Yo también soy vos, con ella y él, ser todos juntos a un tiempo Yo también soy vos, con ella y él, renovar siempre los sueños